¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Sí, 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 videíto nuevo amigos. Espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por seguir aquí con su buen amigo Charlie Wills. De verdad amigos, extrañaba mucho subir estos tipos de videos y sobre todo poder compartirlo con ustedes. Como pudieron leer en el título y la miniatura, el día de hoy tenemos un review, un unboxing, un liberando de estas piecitas. Que últimamente me han hypeado demasiado estos minijetes que de verdad son una belleza. No los he abierto y no los he abierto porque los quiero abrir con ustedes. Pero antes de abrir y empezar con el destap y el unboxing y el cotorreo, los quiero invitar a que sigan a mi buen amigo Beto Super Wills en su Instagram, en su Facebook y próximamente en su canal de YouTube que va a estar subiendo contenido porque él fue quien pichó las piezas para que esto sea posible. Entonces, lo que tenemos aquí, que les voy a hacer un spoiler, ven nada más. Fue patrocinado por el buen Beto Super Wills y también lo va a tener en la venta. La imagínense, van a poder ver el review completo, van a poder ver las piezas y van a decidir cuál se van a armar para su colección. Así que vayan a seguirlo, díganle que vienen de parte de Charlie Wills. Vamos a poner un código de descuento TeamCharlieWills para que se les dé precio a las personitas que vayan y pregunten sobre esas piezas. Así que sin más que decirles, yo también los quiero invitar a suscribirse a mi canal. Actívense esta campanita de notificaciones que tanto nos sirve a nuestros los creadores. Siganme en mis redes sociales, arroba charlie.wills, donde quiera que me busquen. Tengo Facebook, Instagram y TikTok y sin más que decirles, ahora sí, vámonos ready con este liberando porque ya me muero de ganas de poder ver esas piezas. Y vean nada más el extenso surtido que nos mandó el buen Beto Super Wills. La neta carnalazo, te rifaste bien machín y la verdad les tengo que ser honesto, todo esto va a estar disponible en su tienda física y también en la tienda en línea para que estén truchas y puedan ir a adquirir alguna pieza. Vamos a empezar, vamos a darle primero de este lado y terminamos de este lado. Y vean nada más estas bellezas que son estos Zucco, que también ya tengo muchas ganas de verlos porque, les voy a ser honesto, no es una marca nueva, pero para mí sería una marca totalmente nueva que posiblemente pues podamos agregar poco a poco a la colección. Entonces, vamos a abrir primero esta, después esta, después esta y después esta. Honda NSX GT3 número 30, la número 51 de Mini GT. Para las personitas que ya son frecuentes en el canal, pues ya saben de qué vaina estamos hablando, pero para los que no, ahí les va el tip, ahí les va el consejo. Hay tres versiones o más versiones de Mini GT, por así decirlo, pero vamos a empezar con lo sencillo. La versión americana, por ejemplo, aquí dice exclusivo Estados Unidos, va a venir siempre en este blister, en esta presentación. La versión asiática únicamente trae lo que es la cajita y un pequeño pedazo de plástico para proteger lo que es la cajita. Y la verdad es que les tengo que ser honestos, estas piezas son bastante accesibles para el nivel de detalle que tienen. La verdad es que están hermosas y ahorita las van a estar viendo. Y pues sin más que decirles, vamos a abrirla porque la verdad es que ya le traigo hambre a esta vaina. Lo que me gusta bastante de la marca de Mini GT es esto, que a pesar de que no tengas el blister, tienes la opción de poder guardarlo en su cajita. Y en la parte de adentro tiene otra burbujita para que puedas meter el casting, en dado caso de que no tengas el blister. La verdad es que piensan en todo y esto de verdad le da un plus a los coleccionistas, porque el día que no tengas donde exhibirlo, vas a tener una opción más para poder guardarlo y que no se te raye tu pieza. Adicional también trae lo que es esta burbuja, que es la que viene con el blister y pues ya nada más la quitas y sin ningún problema puedes empezar a disfrutar de tu auto. Échale un ojito, ve nada más llantas de goma, base de metal, un body de metal y les tengo que ser honestos, para hacer una pieza que no es tan cara, tiene un alto nivel de detalle. Empezamos con los tampos, con el número 30 como lo veíamos en la tarjeta, el tampo de Castrol, los detalles en color verde, blanco y rojo, de verdad están increíbles. Motor Racing y los retrovisores también detallados en relieve. Ve nada más cuánto relieve tiene esta pieza, todo lo que es el body, en la parte de atrás los rines, estos rines a brazos me encantan. En la parte de atrás también encontramos patrocinios, claro que sí, ve nada más el patrocinio de Total, Castrol y todas las salidas de aire, la rejilla y la parte de lo que son los escapes. De verdad está increíble el alerón, vamos a echar un ojito al alerón, ve nada más qué hermoso está Honda Racing y vean qué hermoso está este auto, de verdad. Son unas piezas como les comento súper padres, súper detalladas y miren nada más, están increíbles. En la parte de atrás no tenemos un cristal como tal, sino pura salidita de aire, porque recordemos que este es un auto de carreras. Ve nada más los cristales, en la parte de los costados los tiene polarizados y en la parte de enfrente tiene un patrocinio que dice Blank Boat. En la parte del toldo también encontramos lo que es el número 30, detalles en color blanco, rojo y verde. Esos detalles me encantaron, muy italianos, muy de Castrol obviamente y vean nada más qué belleza todo lo que es la parte del lip, el frente. Vean qué frente tan hermoso, la parte de la parrilla muy clásico de estos NSX y todo el lip que tiene también hasta el suelo. Las salidas de aire obviamente muy funcionales en la vida real para este auto y en la parte de lo que es la parte enfrente tiene también el tampo total y obviamente la salida de aire detallada y bien marcada. Detallitos, les saben poner los colores porque por ejemplo aquí tiene todo el detalle en color verde que resalta más que el rojo y el blanco y de este lado resalta más el blanco, de este lado resalta más el verde, está hermoso. En la parte de atrás calaveras, ¿qué les digo? Son unos autos que de verdad están increíbles, valen bastante la pena. Una edición premium y tiene de verdad detalle tras detalle para poder tenerlos en la colección. Lo mejor de esto es el precio que de verdad están pagando precio calidad. Y échenle un ojito a este McLaren Senna que la verdad les tengo que ser honestos. Yo no soy muy amante de los McLaren y será porque posiblemente no tenga uno, pero ahorita que abramos esta vamos a ver si logra enamorarme. Esta es la pieza número 81 de la colección de Mini GT y vean la tarjeta, qué bonito se ve. Uf, corriendo obviamente. Vean en la parte de atrás, me gusta bastante porque en la parte de atrás puedes verlo completo y en la parte de adelante lo ves completo, pero lo ves un poco pequeño. Pero en la parte de atrás se luce bastante. Obviamente tenemos los patrocinios, las redes sociales, Millo Exclusive y pues tenemos aquí la pieza que nos interesa. Así que vamos a darle, vamos a abrirlo para que ustedes también se enamoren junto conmigo de este bello auto. Si algo caracteriza a los McLaren es que no tienen muchos patrocinios o al menos los que yo he visto. Por ejemplo este, trae color de talle naranja en blanco y de hecho este naranja es como fluorescente. Está increíble, pero está sobrio, no trae patrocinios, no trae tampos y eso lo hace de verdad verse muy elegante. Tenemos combinación en color negro también resaltante con el blanco y como les comento con el naranja. Unos rines multibrazos que me encantan bastante. Retrovisores, vean nada más que chulos están, vean toda la parte de los posapies, base de metal, el body de metal y pues también tenemos las llantitas de goma. Obviamente estas llantas traen dibujo y se ven bastante bien, vean nada más toda la silueta, el body del auto, se ve increíble. Tenemos el tampo con el número 12 en la parte del alerón y vamos a echarle un ojito en la parte de atrás. Desafortunadamente no tenemos detalles como los que me gustaría que fuera el stop, pero si tenemos mucho relieve. Me hubiera gustado que trajeran las placas detalladas, no sé por qué, posiblemente sea por la temática, pero no tiene las placas detalladas. En la parte de atrás vean nada más estos escapes como se ven increíbles, se ven muy muy chulos. En la parte del alerón tenemos un alerón en color negro, vean nada más toda esta posición para que entre todo el aire de esta bestia, de esta belleza. De verdad, recalcan cada detalle de cada auto como si fuera un auto de verdad. También tenemos detallitos de las salidas de aire, vean nada más todas estas salidas de aire funcionales, obviamente en la vida real. Qué chulos están estos McLaren. Para los amantes de los autos exóticos, esta es una piecesona que no puede faltar en su colección. Y miren nada más el lip también en color negro, esta parrilla o esta salida de aire que también se ve increíble. Y échenle un ojito a los faros, vean esos ojitos increíbles y en la parte de abajo la salida de aire. Uf, qué les digo, esta pieza de verdad está hermosa, el número 12 y toda la salida de aire por acá. Interiores en color negro, tenemos cristales transparentes, eso habla muy bien del auto. Y tenemos detalle en el contorno en color negro, limpia para brisas y todo el perimetral en la parte de arriba se ve increíble. Alcanzamos a ver ligeramente el motor, no lo trae detallado pero sí lo trae en relieve en color negro. Ahora entiendo por qué ustedes son amantes de estos McLaren Senna. Son sencillos pero vienen bien detallados y hacen que el auto se vea de verdad demasiado exótico. La verdad es que me gustó, es una pieza bastante bonita y está increíble. Si algo caracteriza a Minijete que hace las cosas bien es de verdad hacer estos Bentley Continental. Porque no sé, últimamente mucho a la gente les ha encantado los Bentley y ya sé por qué. Es que la verdad es que estos están increíbles. Ahorita los vamos a estar abriendo. Esta es la 260, un poquito la pieza más actual conforme van las colecciones. Porque tengo que decirles que estos dos están un poquito atrasados. Pero este 260 ya empieza a acercarse a lo más fresco de Minijete. Ven nada más esa tarjetita. Increíble este Bentley. Y en la parte de atrás, ¡ay! ¿Qué pasó ahí? No, me fallaron aquí. Me gusta, ¿saben? Me gusta que traigan los autos en la parte de acá atrás. Les digo, esta es la nueva presentación. Pero bueno, ya nos tenemos que conformar con esta parte de aquí. Y pues para eso vamos a ver esta pieza, este Continental. Que de verdad está increíble. Se ve, se siente. Vamos a ver qué tal. Oigan y de verdad se lucieron con este Bentley. Voy a mencionar, tiene lo que es la pintura satín. El color negro, pero la pintura roja es brillante. Vean nada más esa combinación y esa fusión de colores. Se ve increíble. El body kit que trae está muy, muy chido. Vean nada más esas salidas de aire que tiene en la parte de enfrente. Cada vez que conozco un auto nuevo, de verdad salgo perdiendo totalmente. Porque me empieza a encantar ya sean los colores, ya sean los body kit que le ponen. Y de verdad, es una perdición todo esto. Y el buen Beto de verdad quiere dejarnos sin dinero, eh. Vean nada más esta pieza. La parte de lo que son los patrocinios. Trae ahí unas letras japonesas. KLM. Y tenemos un tampo de Champions en color rojo con negro. Que son los patrocinios, obviamente. Tenemos más patrocinios en la parte de abajo. El posapié se ve increíble. Y de este lado tenemos un detalle importante. Que es también la parte de los escapes. Vean nada más esta belleza. Está increíble. Vean esta salida de aire como los comento. La difuminación y la combinación de colores se me hizo agradable. Blanco, rojo y negro. Se ve increíble. Los retrovisores también los tiene en relieve. Algo que tengo que mencionar que de repente vienen en plástico. Y miren, como por ejemplo aquí se le pueden mover. Pero eso sí, hay que tener un poquito de cuidado. Porque si los movemos de más podemos llegar incluso hasta romper la pieza. Y pues obviamente no queremos eso, ¿verdad? En la parte de los cristales trae lo que es un número 5 en color verde. Y también trae estos detalles marcados. Vean nada más que hermoso está. Está increíble, ¿verdad? En la parte de enfrente tenemos detallados estos relieves y estos contornos en color blanco. En la parte lip se ven increíbles. El detalle de la parrilla y todo el contorno en color blanco se ve increíble. Detalles en amarillo. Y tenemos también lo que son los faros remarcados con lupa. Esto está interesante porque estos detalles no todos los autos lo tienen. No es un tampo. Esto es una lupita como tal. Viene ahí el detallito y se ve increíble. En la parte de lo que es el cofre tenemos más KLM. Detalles también con letras japonesas. Y el tampo de Champions. Vean nada más las salidas de aire. Se ven increíbles. Tenemos lo que son los cristales transparentes. Interiores en color negro. Y también tenemos patrocinios en la parte de arriba. Champions nuevamente. Y los colores detallados en rojo, negro y blanco. Una belleza de auto, de verdad. Vean las llantas que les digo. Estas llantas de estrella se ven también muy bien. Base de metal. El body de metal. Y en la parte de atrás vamos a ver la parte de lo que son las calaveras. Y los detalles de todas estas salidas de aire. También se ven increíbles. Vean nada más. Echenle un ojito a este alerón que dice Bentley. Y está increíble. Detallado en color rojo. Con las agarraderas en color negro. Vean nada más que belleza. Tampos por donde quiera. Detalle por donde lo quieran ver. Son unos autos como les comento. Premium. Que valen bastante la pena. Y no los van a decepcionar. Así te compres uno. Te compres diez. Te compres cien. Todos van a venir con sus respectivos detalles. Al no más poder. Para que no te salgas de mini GT. Y siempre te enamores de estas piezas. Chevrolet Corvette C8R. Vean que locura. Que belleza. La 253 de esta colección mini GT. Y lo mejor. Porque les digo que todas las piezas me están impresionando. Es porque yo no tenía ninguna. Y el buen Beto quiere que nos enviciemos todos. Porque son colecciones nuevas para mí. Son piezas nuevas para mí. Yo les voy a ser muy honesto. No soy muy amante de los Corvette. Pero ahorita vamos a ver que tal está. Voy a hacer esta mención. Y posiblemente no tenga que ver mucho con la marca. Pero si con lo que es el auto. Hot Wheels. Y también lo que es Green Line. Sacaron su versión de este Corvette C8R. Y la verdad les voy a ser honesto. Que este es el mejor. El de mini GT. Empezando con lo que es la parte de los ejes. Tiene ese pequeño detallito. Detalle. Muy importante en las llantas. Color blanco con rojo en contorno. Y los rines. Que les digo una tremenda belleza. Esos seis brazos. Se ven increíbles. Recordemos que esto es base de metal. También tenemos un body de metal. Y vean nada más. Las poderosas llantas de goma. Lisas. Listas para la pista. Vamos a ver los tampos. Detalles de verdad. Increíbles y únicos. Vean nada más el tampo de C8. Está increíble. Los detalles y los colores que tiene. Amarillo y gris. Hacen una buena combinación. Con los detalles en color negro. El número tres. Y la banderita de Estados Unidos. Anda por ahí. La parte de la nalguita. O del body. Tiene lo que es el tampo de móvil. Móvil uno. Y se ve increíble. Retrovisores en relieve. Y marcados en color rojo. Y vean nada más toda la silueta de este Corvette. Se ve increíble. Por eso es que me gustó. Vean nada más las salidas de aire. Están increíbles. En la parte de enfrente también tenemos detalles muy chulos. Muy frescos. Como lo que es la banderita de Estados Unidos. El número tres. Y el detalle en color gris. Se ve muy pero muy bien. Tenemos también los faros. Vean esos faros. Se ven increíbles. Y la parte de enfrente. Que les digo. Una belleza. Vean esa salida de aire. La parrilla. Y todo el lip que tiene aquí. Se ve precioso. Este auto que me enamoró bastante. En el otro costado vamos a encontrar los tampos iguales a los del otro costado. Nada más que a diferencia es que este trae el número 38. Y de este lado trae lo que es el número 83. Obviamente si los vemos volteados. Porque los dos son el 83. Pero pues a simple vista se alcanza a ver como si los tuviera volteados. C8. Detallitos. Vean nada más. Móvil nuevamente. El tapón de la gasolina. En la parte de atrás tenemos lo que son las calaveras. El número tres nuevamente. Vean nada más esos escapes. Detallados también. Y todo el relieve en la parte de abajo. Se ve increíble. Alerón. Algo que me encanta de los autos. Empezando por los GTR. Es que traigan alerón. Y creo que por este Corvette. Me encantó. Me encantó por lo que es el alerón. No lo trae tan alto. Lo trae en una altura demasiado considerable. Detallada en color negro. Con ese detalle en color rojo. Y se ve increíble. Vean nada más. Qué bonito está. De Sirius. Está increíble. La parte de atrás tenemos un cristal polarizado. Y pues el cristal de este auto es totalmente transparente. El emblema de Corvette. Bueno no el emblema sino las letras de Corvette. También se ven muy padres. Y qué les digo. Es una pieza que vale cada peso gastado para su colección. Está increíble. Es una de mis favoritas hasta ahorita. De este liberando. Ya por fin llegamos a los Zucco. Y vean este Porsche 918 Spyder. Les voy a hacer la mención. Este para mí es totalmente nueva. Por ejemplo Mini GT. Pues ya conocía la marca. Ya se veía de qué estábamos hablando. Estos autos eran nuevos para mí. Pero la marca ya la conocía. Pero Zucco es la primera vez que voy a tocar una de estas piezas. Y la voy a poder observar junto con ustedes. Así que si ustedes me lo permiten. Les voy a hacer el review rápidamente de lo que es el blister. Aquí dice Zucco. European Classic. Y también dice Millo Exclusive. Edición 164. Limitada a 2400 piezas. Les voy a ser honestos. Sinceramente con las limitaciones o con las ediciones. Desconozco si sea el número real. O saquen más producción. Porque de repente dicen. Limitado a 5000 piezas. Y pues no creo que la verdad es que las hagan a las 5000 piezas. Pero pues si sí. Está cool. Entonces tengo una de esas 2400 piezas. Aquí en las manos. En la parte de atrás tenemos información. Y pues aquí lo que me gustó. Es que trae una barra de información. Sobre los próximos lanzamientos. O los autos que posiblemente puedan conformar esta colección. Eso está increíble. Y también los distribuye MJ. Vean nada más. MJ Toys es quien distribuye lo que son los mini GT. Y ellos de verdad es que están pesadotes en Estados Unidos. Que es donde se consiguen estas piezas. Para que puedan llegar hasta aquí a la Ciudad de México. Millo Exclusive. Que es una colaboración. Entonces vamos a abrirlo rápidamente. Les tengo que decir algo. La calidad se siente bastante bien. Incluso tengo que decirles que se siente muy similar a lo que es la de mini GT. Tenemos una base de metal. Algo que tengo que mencionar. Que posiblemente esta se la puedes poner un capelito. Porque trae la base para que le puedas poner un tornillo. Pero pues posiblemente sea mera coincidencia. ¿Verdad? En la parte de lo que es el body. Tenemos un body de metal. Que siento que el metal se siente un poquito más robusto. Pero se siente bien. Tenemos llantas de goma. Miren las llantas de goma. Y también tenemos unos rines hermosos detallados en color cromo. Vamos a checarle los detalles. La pintura es una pintura en color gris o cromada. Está muy bonita. Los detalles de Martini se ven increíbles. Vean nada más estas franjitas que recorren. Rojo, azul y blanco. Se ven muy muy bien. En la parte de lo que es la puerta. Tenemos el tampo de Martini. Y el número 23. Me gusta mucho que este tipo de autos tenga también los relieves de lo que son los retrovisores. Eso de verdad me gusta bastante. Y le da un plus adicional a lo que son los autos. En la parte de enfrente. Algo que llamó y captó toda mi atención. Es que es como los mini GT. Miren tienen también lo que son las lupitas. Y no nada más vienen pintados o en tampos. Sino que vienen bien detalladitos. En la parte de lip lo tenemos en color negro. Salidas de aire también en color negro. Y el detalle está increíble. Vienen bien formaditos. También tenemos el emblema de Porsche. Y también su tampo de Martini. Respectivos relieves también. Tenemos los detalles de la parte de enfrente. O en los interiores tenemos color negro. Y también tenemos detalle en lo que es el volante. Vean nada más para que alcancen a ver. Detallados en color gris. Eso se ve increíble. Vean nada más. Que detalle del volante en color gris y negro. Se ve muy bien. El contorno de la parte del cristal es en color negro. Y tenemos un cristal transparente. En el otro costado tenemos el número 23. Martini nuevamente. Relieves obviamente. El tapón de la gasolina. Y en la parte de atrás tenemos lo importante. Lo chidote. Todo lo que esconde este Spyder. Lo tiene acá atrás. Vean nada más detalles en color negro. El gris también se ve increíble. Y posiblemente esto no lo alcanzan a ver. Pero en la parte de lo que es la coleta. O el ligero alerón que tiene. Dice Porsche. También me encantó que la parte de las calaveras. Vienen bien marcaditas. Y de hecho también son como si fueran unas lupitas. Se ven increíble. Más saliditas de aire. Que también lo hacen lucir muy bien. Y tenemos aquí lo que es el escape en color cromo. Ahí ligeramente detallado. ¿Qué les digo? Se ven muy chidas estas piezas. Me gustaron. Me llamaron la atención totalmente. La calidad se siente bastante bien. La parte de la base increíble de metal. La parte del body de metal. Y sobre todo que te hace ver un auto muy muy padre. Ahora que ya conocemos la marca de Zucco. Ya podemos decir que es una marca recomendable. Me gustó. Tengo que decir lo que me gustó. Ahora vamos a abrir este Lamborghini Huracán. Pues que les digo. La presentación está básica. No tienen que demostrar mucho. De hecho me gustó que no tenga como el auto y cosas así. Está muy sencilla. Pero está muy bonita. La parte te hacen voltear primero al auto y no a la tarjeta. Eso está increíble. Posiblemente sea mera suposición mía. O tal vez sea una estrategia de marketing o de venta de ellos. Para que puedan aumentar su venta. Y puedan vender más rápido estas bellezas. No lo sé. Ustedes déjenme en los comentarios qué opinan. Ya saben que nosotros sacamos nuestras teorías. Así que vamos a abrirlo rápidamente para poder ver este Huracán. No sé si todos vengan así en general. Pero tengo que mencionar que este auto junto con el Porsche. O sea este Huracán y el Porsche. Vienen muy sencillos en cuestión de tampos. Y eso a mí me gusta mucho. Me gusta más que tengan lo que son. Pues ligeramente algunos detallitos como lo que son estos tampos. Y no tan cargados de tampos. Eso es como un plus. Pero pues posiblemente sea por la edición del auto. No lo sé. La verdad. Base de metal. Un body de metal. Llantitas de goma obviamente. Los rines a cinco brazos se ve increíble. Relieve en lo que son las manijas. El detalle de todo lo que es la parte del body en color blanco. Y todo el body en color azul. Franja recorriendo lo que es la parte de lo que es el cofre. Y la parte de lo que es el cielo se ve muy muy atractiva. Tenemos tampo en la parte de abajo de lo que es el retrovisor. Retrovisores en color negro que lo hacen ver demasiado padres. En la parte de enfrente tenemos lo clásico de este huracán. Ven a más salidas de aire. Qué bonito. Vean este lip combinado en color azul y blanco. Y sale lo que es la línea blanca. Vean el emblema de Lamborghini. Y también menciona otra vez importante que no son tampos lo que son la parte de los faros. Sino detallitos como si fueran plásticos. Pues se ve increíble. En la parte de lo que son los cristales. Tenemos cristales transparentes con interiores en color negro. Y se ven demasiado coquetos. También tiene su limpiaparabrisas. Se ve muy bien. Ahí muy bien. Esto es suco. En la parte del otro costado tenemos el relieve en las manijas. Detalle en color blanco. Y pues qué les digo. Es muy muy sencillo este auto. Pero muy elegante. En la parte de atrás tenemos las calaveras detalladas en color rojo. Los escapes. Vean nada más. Cuatro escapes. Dos al costado y dos a otro costado. Que se ven increíbles detallados en color cromo. Uf. Qué belleza. Qué pedazo de pieza de verdad. Me voló este. Ese detalle me encantó. Vean nada más el detalle del motor. Es increíble. Todo el contorno en color negro. Y el motor en color cromo. Se ve súper bien. Qué belleza de pieza este huracán. Sencillo. Les tengo que decir sencillo. Pero muy muy coqueto. Esta es la última pieza de este unboxing. De este liberando. Y pues vamos a darle las gracias. Como se debe. Y como Dios manda. Y es que ya todos juntos se ven. Pero chulísimo. Se ve nada más. Qué belleza. Qué garage acabo de armar ahorita. Se ven increíbles. Espero que les hayan gustado todos y cada uno de estos otros que abrimos. Y que hayan sido de su agrado. Están muy padres. Todos. Todos. Están increíbles. Así es como hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado este review. Este unboxing. Este liberando. Que hayan disfrutado todos y cada una de estas piezas. Que la verdad. A mí me volaron la cabeza. Me encantaron. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y sepan más o menos de las marcas que estamos metiendo. Las que estamos empezando a conocer. Y si ustedes son expertos en el tema. Los invito a que dejen en la cajita de los comentarios. Cuál fue su auto favorito. O información adicional. Para que podamos informarle a las demás personas. Que posiblemente se estén metiendo a este mundo de los mini GT. O de los Zuko. La verdad es que los Zuko me encantaron. Pero ya saben que todos tenemos nuestros preferidos. Agradezco bastante a mi buen amigo Beto Super Wheels. Por pichar estas piezas. Y sobre todo por darnos una opción más de compra. Para que ustedes puedan ir a armarse sus colecciones. Y pues no nada más vende esto. Vende todo. Mayoreo. Menudeo. Piezas de colección. Series completas. Cajas de Hot Wheels. Vende de todo. Vayan a echarse una vueltita. Ahí se salga. Número 89. Quinto piso de la plaza. Local 519. Ahí lo van a encontrar. De lunes a domingo. Porque ese hombre no para. Beto. Beto. Por favor. Ya. Respira. No, no, no. Hacemos todo lo posible para que ustedes puedan tener sus coleccionales a la mano. Y pues el servicio a la orden. Por mi parte ha sido todo. Espero que el video les haya gustado. Péguenle ese poderoso me gusta. Para que les sigamos trayendo videitos de esta índole. Y de esta calidad. Mi nombre es Carlos. Síganme en mis redes sociales. Arroba charly.wild. Donde quiera que me busques. Tengo Facebook. Instagram. Y TikTok. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.